La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano dio el banderazo al inicio de obras del Programa de Mejoramiento Urbano 2021 en dos municipios más de Tabasco como son Teapa y Huimanguillo, donde se invertirán más de 345 millones de pesos. En el municipio de Teapa se trabajará en tres obras que en conjunto tendrán una inversión de más de 179 millones de pesos, como son la renovación del Centro Social, Cultural y Deportivo y del Centro de Desarrollo Comunitario en la Colonia La Sierra. Además, también en Teapa se renovará el Parque Ecológico y será la construcción del Mercado de Abasto, Joaquín Pedrero, Córdoba. El titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, visitó los proyectos en Teapa, acompañado de la alcaldesa Tey Mollinedo, donde se arrancaron los trabajos que generarán empleos. Mientras tanto, en el municipio de Huimanguillo, el funcionario federal también supervisó con el alcalde José del Carmen Torruco los sitios donde se realizarán siete obras con una inversión superior a 166 millones de pesos. Allí se renovarán un parque de convivencia con Malecón, el Centro Social Casino del Pueblo, el Corredor Comercial Peatonal Benito Juárez y el Parque Central Benito Juárez García. Asimismo, se construirá la Plaza del Taco, un parque infantil y un mercado municipal, además de la rehabilitación de las calles circundantes. Noticias TVT.